Cada semana, sin falta, Nancy llega con un regalo para la Fundación Oasis, un mercado obsequiado con el corazón. Bien la necesidad que hay de otras personas, porque muchas veces nosotros vemos en nuestra necesidad y no vemos que hay personas que están más necesitadas que nosotros. Desde hace 15 años, esta casa es el refugio de aquellos seres humanos que sufren el rechazo y el desamparo de la sociedad por ser víctimas del VIH. Siempre nos ha tocado duro y más acá en esta casa. Como ustedes saben que la gente no nos ayuda por ser adultos y más por nuestra enfermedad, por tener VIH, nos discriminan bastante. Pero esta fundación que sobrevive gracias a cucuteños con gran corazón como Nancy, están en estado terminal. Oasis está a punto de morir y Joel y sus 40 amigos terminarían en la calle desamparados. Nosotros tenemos entonces que cerrar el programa si no ponemos al día las deudas y pues mirar a ver qué vamos a hacer con las personas que viven en este lugar. Grandes benefactores que daban una gran mano desaparecieron por la crisis económica de la frontera. No hay cómo alimentar a los huéspedes. Los recibos de los servicios se acumulan y la casa necesita con urgencia reparaciones. Entonces como ustedes pueden ver, las ventanas están deterioradas nuevas, pero no tienen vidrios. Empezamos a hacer una construcción que se quedó a medias porque no tenemos material. Inclusive la mano de obra la hicieron los mismos jóvenes de la fundación. Cucuteño, evite que esta fundación humanitaria cierre sus puertas. Comuníquese al celular 312-363-9334 y regale un poco de amor. Gracias. Gracias.